La tecnología de la videoconferencia se ha disparado desde que la pandemia de COVID-19 se extendió por todo el mundo. Ahora esta herramienta puede reunir en el escenario a estudiantes de teatro que están a miles de kilómetros de distancia. Desde 2015, los profesores de la Universidad de Coventry en Inglaterra y de la Universidad de Tampere en Finlandia han estado experimentando con la tecnología de telepresencia inmersiva para llevar el teatro a todo el mundo. No creo que sea como una actuación de teatro, pero diría que tampoco es como actuar en pantalla. No es actuar ante la cámara en un sentido similar al del cine o la televisión. Es un extraño punto intermedio en el que trabajas en ambos espacios, pero con una perspectiva muy diferente. El retraso está ciertamente presente, puedes notarlo, especialmente en unas frases rápidas como las que tuvimos que hacer. Si las dices tan pronto como las escuchas, como lo harías en un discurso normal, no va a funcionar. No va a funcionar en escena. Así que tienes que empezar tu línea cuando otro actor está en la mitad de la suya. Al principio se experimentó mucho con el ángulo de la cámara, la iluminación y el sistema de sonido para los estudios de escenario virtual. Todo el equipo es de alta tecnología. Y aunque la gente no tenga en casa el ancho de banda suficiente para ejecutarla, el valor de la tecnología es incalculable. Esta es una buena manera de trabajar internacionalmente. Es una forma de acercarse a la gente más barata, más ecológica. Estaríamos ahorrando mucho carbono al no volar alrededor del mundo. Debido a la distancia social que se debe respetar y al cierre de muchas salas, los teatros de todo el mundo están tratando de encontrar soluciones para detener las pérdidas financieras causadas por la crisis de la COVID-19. Esta tecnología podría suponer una nueva forma de hacer teatro, más ecológica y segura contra el virus.